Felicitaciones por el triunfo, ¿cómo lo viste al equipo? Bueno, muchas gracias, muy bien, muy bien, andamos bien. Y bien, bien, pasamos el primer partido. Creo que jugamos bien, defendimos bien. Fue un partido redondo. ¿Cómo está el plantel con respecto al torneo de apertura? ¿Tienen altas, bajas? Contanos un poco cómo están en cuanto a la cantidad de jugadores. Tenemos un jugador más, porque se fue uno y volvieron dos de los campeonatos anteriores. Y bien, tenemos diez jugadores, estamos bien. Pero mantienen la base, ¿no? Ya se conocen, es importante esto. La base es siempre la misma, somos siempre los mismos jugadores, somos todos amigos y vamos a seguir así. ¿Es importante empezar ganando? Es importante ganar todos los partidos. Nosotros jugamos a ganar todos los partidos. A veces ganamos, a veces perdemos, pero salimos siempre a ganar y nos divertimos y ganamos. El torneo ahora en la inclusión tiene un formato diferente, son dos grupos de seis. Los tres primeros clasifican. ¿El objetivo inicial es ese? ¿Meterse ahí entre los tres primeros? Sí, el objetivo es pelear el campeonato, o sea que tenemos que clasificar los tres primeros. El formato está mejor, más atractivo para todos los cuadros. Y bueno, esperemos que sea mejor que el campeonato pasado, que quedamos segundos. Nosotros tenemos que salir campeón si no superamos lo que venimos haciendo. Martín, gracias, fuiste elegido el jugador top del partido, te hacemos entrega ahí del voucher para que puedas retirar después. Felicitaciones y suerte para lo que venga. Bueno, muchas gracias y bueno, vamos arriba, nos estamos viendo.